No te me subas al coco no, no te me subas al coco no, no nena no al coco no al coco no Y vamos a bailar la cumbia patruu No 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 al coco no al coco no, no 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco, no No te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no ¡Ay, patoro! Aquí está tu papi, mami No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no No te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 para arriba, para arriba